Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la semana que va del 14 al 20 de septiembre. Esta semana empieza con una luna alileo, una luna alileo que nos invita a poder conectar un poco con la diversión, con la alegría. Sin embargo, estamos viviendo situaciones más difíciles, de alguna manera con cierta demora, retraso, frustraciones, ya que Marte, desde la semana pasada está retrogrado. Eso no es menor, sigue siendo válido el consejo que dio en su momento, que tiene que ver con esperar, con tener paciencia, básicamente, porque podemos tener situaciones de frustración. No serían momentos ideales para comenzar cosas, sino más bien para poder revisar aquellas cosas que nosotros hicimos antes de que este Marte estuviera retrogrado. Esta luna alileo, el día lunes, va a estar haciendo contactos con Venus por la madrugada, pero a la mañana, cuando nos levantemos, probablemente no salgan las cosas como esperamos, porque va a haber una cuadratura con urano. Es decir, que podemos llegar a estar sintiéndonos un poco con cambio de planes, o que las cosas no salen. Eso nos generan una irritabilidad, un nivel de ansiedad. Y esto se puede dar en terrenos del hogar, con figuras femeninas, o puede ser también que se corte la electricidad en algún aparato doméstico, que nos afecte a algún aparato doméstico. Después, la luna va a ser un sextil con Mercurio, y esto es bueno para lo que es comunicar nuestros sentimientos a otro. Y esta semana, en general, vamos a tener muy buenos contactos del Sol. El Sol viene estando muy activo en lo que es la semana pasada y lo que es esta semana. Es decir, el Sol en Virgo, la semana pasada hizo un trígono con Urano, que nos trajo la posibilidad de poder mirar las cosas desde distintas perspectivas. Nos dio también creatividad, nos brindó creatividad. Y todo esto después, este Sol, esta semana, viene a ser un... Bueno, la semana pasada después hizo un trígono con Júpiter, que trajo expansión, que trajo alegría, que trajo alivio. Obviamente que Júpiter no está en un buen signo. Entonces, todo el alivio, la alegría, la expansión que solemos decir que trae este Júpiter cuando toca el Sol trígono este planeta, no se da de la misma manera porque Júpiter, al estar en Capricornio, no está brindando ese nivel de expansión tan fuerte. Entonces, el Sol ha estado muy activo. Eso quiere decir que el Sol, todo lo que gobierna el Sol, que es, por ejemplo, nuestra creatividad, figuras masculinas, figura de autoridad, de alguna manera está funcionando bien en nuestra vida. Toda la parte creativa y también toda nuestra zona leo de la carta. El Sol está haciendo un trígono con Plutón esta semana y el jueves va a ser un trígono con Saturno. Esto nos da la capacidad de, a pesar de tener momentos difíciles, a pesar de a veces estar enfrentado a ciertos desafíos, sean cuales sean en nuestra vida cotidiana, nosotros vamos a estar teniendo resiliencia, resistencia, para poder llevar a cabo con fuerza, con energía, las cosas. Es un buen momento para eliminar cosas que no van más en nuestra vida, desde placards, hacer donaciones de ropa que no usamos más, tirar aquellos papeles que, por ahí, hace rato que estamos guardando y que en algún momento tenemos que eliminar eso. Y también es una semana que el Sol va a ser un trígono con Saturno que nos va a ayudar a ser productivos. A ser productivos, a poner esfuerzo, poner energía en hacer que las cosas se puedan concretar y que nosotros podamos tener ese reconocimiento. Otra cosa que va a estar pasando, después la Luna va a pasar al signo de Virgo. Esto va a ser el día martes a la tarde y el martes también Venus hace una cuadratura con Urano. Este es un contacto de tensión. De tensión porque en los temas referidos a Venus, que son nuestra manera de vincularnos, nuestra manera de sociabilizar, lo que nos gusta hacer y también tiene que ver con las finanzas. Desde acá pueden ser momentos donde queremos libertad, donde necesitamos ser libres, donde no aguantamos más, que nos sofoquen, que nos controlen. Y esto es en todos los planos, sobre todo en todos los planos que tienen que ver con lo vincular. Es decir, si yo me siento que estoy atada en una relación, voy a querer soltar esas ataduras, esas cadenas, para poder vibrar desde otro lugar. Entonces es muy importante que en todas nuestras relaciones trabajemos con ese concepto, que es, es importantísimo respetar la libertad del otro. Tan importante como tener conciencia de nuestra propia necesidad de libertad y también respetarnos la nuestra. A veces nosotros ponemos en los demás, proyectamos en los demás esta sensación de, uy, no se quiere comprometer, uy, quiere ser muy libre y de golpe yo necesito estar más junto al otro. Y en realidad uno tiene que ir adentro y decir, a ver, ¿por qué estoy poniéndole esto al otro afuera? Cuando en realidad es algo que yo estoy sintiendo. Y que a veces por inseguridades propias no nos animamos ni siquiera a reconocerlo nosotros. Entonces esto puede traer situaciones de rupturas en relaciones y en vínculos si nosotros ahogamos a ese vínculo. Puede traer también sorpresas en relación a nuestros vínculos, en relación a mujeres, al mundo femenino. Y puede haber sorpresas relacionadas a lo que tiene que ver con las finanzas también. Luego tenemos el jueves, la luna pasa, bueno, está en el signo de Virgo. Y, bueno, los contactos de la luna del día, del día martes, básicamente hace un trigo, ¿no? Antes de pasar a Virgo. La luna en Leo que nos va a activar como para poder tener energía para hacer cosas y después pasa a Virgo. El miércoles la luna está en Virgo y tiene muy buenos contactos, salvo la noche, que puede ser que como Virgo piensa mucho y se preocupa mucho, pueda haber situaciones en el mundo femenino, en nuestro hogar, en nuestras emociones, que nos generen cierta confusión, que no tengamos tanta claridad. Y eso que nos genere situaciones de estar como angustiado. Entonces es bueno que puedas conectar con, primero, frenar un poco la cabeza para que vos puedas, muy bien, razonar, pensar lo que tengas que pensar, ocuparte de lo que tengas que ocupar, pero también soltar, también dejar que las cosas de alguna manera puedan fluir. Bueno, para que te puedas conectar con la música, con el mundo espiritual, darte baños en el agua, más duchas, baños de inmersión, conectar un poco con el agua. Con Neptuno, ¿no? Sería. Y lo podés hacer a través de la imaginación, de la fantasía, mirando películas, leyendo un libro, también mediante la música, ese tipo de cosas, para que esa energía vaya hacia un lugar que es más constructivo para vos. Siempre y cuando no te escapes y no te evadas de la realidad. Luego tenemos el jueves, y el jueves tenemos claramente una luna en Virgo, que es un trígono con Plutón. Eso está muy bueno. Toda esta luna, ¿no? O sea, tenemos el día de la luna nueva. Esta luna nueva se va a estar haciendo a 25 grados de Virgo, y va a estar haciéndose en trígono a Júpiter, a Saturno y Plutón. Esto está hablando de un trígono muy lindo, de un trígono que nos vuelve a decir, mirá, por más que tengamos dificultades, por más que hayas cosas que de golpe nos estén pasando, también vamos a tener la fuerza, la resiliencia, para llevar a cabo cualquier cambio que tengamos que hacer, cualquier desafío que tengamos que enfrentar. Esta luna nueva se va a hacer a los 25 grados, se va a hacer en hora argentina a las 8 am, ¿sí? Súmale 5 horas si estás en Europa, restale 1 hora si estás en Estados Unidos, en la costa este. Bien. Luego tenemos esta luna nueva, va a estar hablando de un inicio que tiene que ver con las cosas de Virgo, ¿no? Tengo un video, ustedes saben que tengo un video, y además tengo una clase especial de la luna nueva en Virgo, que habla del cuidado, del cuidado de nuestro mundo práctico y real, ¿no? De nuestro trabajo, de trabajo, de trabajar, de nuestra salud, del cuidado de nuestro mundo físico-material, ¿no? Es decir, puede ser que nos empiece a interesar a registrar, ¿no? Bueno, comemos mejor, queremos alimentarnos mejor, prestar atención a nuestra salud, prestar más allá del COVID, ¿sí? Esta luna nueva también se va a estar haciendo medio alejada, pero puede estar teniendo una influencia en oposición a Neptuno. Entonces, puede todavía escucharse en el mundo temas y todavía casos de COVID que esto pueda seguir creciendo, ¿sí? Y, inclusive, puede haber nuevas maneras en que se enfrente o se hagan cosas relacionadas con la salud, con todo esto. Es una luna nueva que, en general, no tiene otros aspectos, pero en el cielo, obviamente, como digo yo, uno entra a ver una película y hay un tema de fondo, y el tema de fondo está ocurriendo, y es este Marte que está retrógrado y que está operativo. Toda esta cuadratura que está haciendo con Plutón, con Saturno, que está trayendo frustración, que está trayendo violencia, que está trayendo situaciones que nos está exigiendo a nosotros, de alguna manera, pararnos en un lugar de mayor fortaleza, de tratar de elevar la energía, de hacer lo mejor que podemos hacer en el lugar que a cada uno nos corresponde también, ¿no? Este día también el Sol es un trígono con Saturno, que nos da también como momento de poder poner en práctica, o sea, ser productivos y también poder ser reconocidos frente a las cosas que nosotros hacemos. El día viernes la luna pasa a Libra, ya pasó el jueves a la tarde. A mí me gusta la luna en Libra porque me gusta para la diplomacia, para arreglar las situaciones que por ahí a veces tenemos un conflicto con alguien y a veces no somos capaces de mirar el punto de vista del otro. Cuando la luna en Libra nos ayuda al cielo, de alguna manera, a poder ser más objetivos, a poder tener en cuenta lo que al otro le pasa y poder también mirar, registrar ese punto de vista, ¿no? Entonces uno puede, de alguna manera, conciliar, arreglarse, llegar a acuerdos más fácilmente. Esta luna en Libra va a ser un lindo contacto con Venus, va a ser una cuadratura con Júpiter, quiere decir que a la tarde puede haber excesos, excesos que tienen que ver bastante con temas de si me siento inseguro, puedo comer de más, si me siento inseguro, puedo incurrir en gastos innecesarios. Y después tenemos a, el sábado, tenemos a la luna que hace una cuadratura con Plutón y una cuadratura con Saturno. Generalmente esto indica que la mañana del sábado puede ser bastante tensa, sobre todo que después no solamente podemos entrar en conflictos, manipulaciones, sentir que o controlamos al otro o queremos dominar al otro o sentimos que el otro nos domina o que el otro nos controla y que además eso nos frustra, sino que yendo hacia el mediodía hay una oposición con Marte. Y esto genera irritabilidad, no tengo paciencia, me enojo por cualquier cosa. Lo mejor que puedes hacer es, primero, no engancharte en conflictos, elegir qué batallas vas a pelear. Y esto es válido por todo este tiempo que Marte está en Aries y Retrógrado. Es decir, ¿qué batallas vas a elegir pelear? ¿Vale la pena que te pelees porque no te alcanzaron el salero? No, no vale la pena. Esas son las cosas que vos vas a tener que tener en cuenta cuando decidas que sentís que te vas de control o que te agarra una irritación e impaciencia. Decís, ¿realmente quiero entrar en esta pelea? ¿Realmente necesito pelearme por este tema? ¿O prefiero guardar mis energías para otra cosa? Luego la luna entra a Scorpio. Con la luna en Scorpio hay tensión. Hay una sensación de que voy a los extremos, o todo o nada, o me pongo con mucha, 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 mucha intensidad. Y luego tenemos a la luna, el domingo, la luna va a hacer una oposición con Urano a la mañana. De vuelta, este es otro contacto que puede traernos sorpresas o que se cambien los planes. Las cosas no salen como las teníamos previstas. Luego, ¿qué pasa ese contacto? Hay una cuadratura con Venus a la tarde que puede hacernos sentir inseguros y luego nos sentimos bien. Pero, ¿qué pasa? Hay otro actor en esta película de esta semana que es Mercurio. Mercurio el jueves hizo una cuadratura con Júpiter y este contacto es muy importante para la luna nueva porque Mercurio rige esta luna nueva que se hizo el jueves. Entonces, Mercurio cuadratura Júpiter trae exceso en las palabras. Puedo hablar de más, puedo entrar en chusmeríos, puedo pensar de más y también puedo tener una mente como súper optimista y pensar que todo lo puedo y después las cosas no se dan de esa manera. Pero resulta que el lunes siguiente Mercurio hace una cuadratura con Plutón. Es la otra semana, pero pasa que el jueves ya vamos a empezar a sentir esta energía y esto puede llevarnos a situaciones de discusiones, de conflictos, de peleas y cosas verbales que no tenemos, no registramos. O sea, algo nos saca de quicio, no pensamos y podemos ser muy crueles con las palabras. También nos puede llevar a que estemos con pensamientos obsesivos y recurrentes y que eso no nos haga, claramente no nos haga bien. Entonces vamos a tener que trabajar en la moderación y en el control. Mercurio rige lo que son los niños, el colegio, la educación. Mercurio cuadratura Júpiter también me habla de que puede haber ciertos conflictos relacionados con temas de la justicia, con temas legales, con temas de enseñanza. Y cuadratura con Plutón también me habla de que puede haber también problemas con temas de comunicación, con temas de transporte, con temas de medios, con temas de periodistas, con temas de chicos. Entonces todo este tema es algo que en esta semana a nivel mundial vamos a poder quizás estar escuchando. Así que bueno, de esto se trata esta semana. Espero que te guste. Te invito a que te sumes a la clase de Marte Retrógrado, que es algo muy importante que vamos a estar viviendo durante todo el año. Que todo el año va a estar Marte en Aries y Marte Retrógrado hasta el 13 de noviembre. Y recién va a salir su sombra más adelante. Así que es un tema bastante importante para el 2020. También te invito a la clase de la luna nueva en Virgo. Que tengas una excelente semana. Chao, chao.